Dios los bendiga hermanos, bienvenidos, cuantos vienen gozosos, cuantos vienen en agradecimiento a Dios cuantos le creen a ese Dios grande que puede hacer maravillas, que todavía puede hacer proditos y grandes cosas en nuestras vidas, amén vamos a empezar nuestro momento de oración, primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad por abrir los medios necesarios para que esta colaboración se haya podido hacer, amén Señor Jesús en esta hora, amado Dios, te damos gracias Padre Santo por la oportunidad Señor que tú nos brindas Señor de estar aquí Señor orando e intercediendo Señor por aquellos Señor que están allá afuera Señor sufriendo cualquier tristeza, cualquier amargura, cualquier desilusión Señor en esta hora Padre Santo estamos Señor en este lugar levantando un clamor, un clamor Señor desesperadamente por nuestra ciudad para que tú puedas traer esa paz, para que este pueblo, esta ciudad, esta tierra Señor pueda buscarte apasionadamente Señor, porque hice tu palabra que se humillara en tu pueblo donde encuentro nubes invocados Señor, tú consideras las peticiones de nuestros corazones Señor y sabemos Padre que tú estás en este lugar, mucho antes de que nosotros llegáramos Padre tú ya tenías todo preparado en este lugar Señor gracias Dios por la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí gracias Dios por la oportunidad, el hecho de levantarnos y respirar y ver tu creación Señor gracias amado Dios, gracias no alcanzan las palabras Señor por agradecerte Padre lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que tú vas a hacer en nuestras vidas amado Dios en esta hora Señor levantamos un clamor por esta tierra para que seas tú Señor trayendo esa paz tanto interior como espiritualmente a nuestras vidas Señor y que sea un derramamiento de tu presencia Señor que no haya rincón en esta ciudad que en tu nombre no pueda ser exaltado no pueda ser glorificado Señor que no haya rincón en esta ciudad en el cual el cristiano no proclame lleve tu palabra Señor aquellas almas necesitadas aquellas personas que están sufriendo aquellos que no te conocen aquellos que están afriendo, apasionados por buscar una respuesta Señor gracias amado Dios porque tú eres un Dios bueno porque tu oído está atento a las oraciones de tu pueblo Señor porque tú nos has dado esa dirección Señor de hablar directamente cara a cara contigo Padre a ti te lo podemos pedir todo Señor gracias amado Dios trae esa paz a nuestra tierra trae esa paz a nuestra ciudad que tomes tú el control de nuestras autoridades que tomes tú el control de la gente de nuestro presidente de todo aquel Señor que maneje Señor en esas autoridades sobre esta ciudad Padre Santo que seas tú Señor hablando a sus vidas que seas tú manejando sus vidas amado Dios de igual manera Padre Santo queremos levantar un clamor Padre Santo por aquellas familias que han perdido su ser querido que se los han desaparecido que se los han matado Señor queremos levantar un clamor que seas tú trayendo esa paz que seas tú trayendo el Señor trayendo ese consuelo a sus vidas a sus almas amado Dios que seas tú Señor llenando ese espacio ese vacío Señor que solamente tú puedes llenar que solamente tú puedes saciar Señor por eso hemos desaparecido Señor que aún tenemos la esperanza y creemos Padre Santo que van a ser encontrados Padre Santo creemos en un Dios que todavía puede hacer milagro en un Dios que hace proeza en un Dios que puede sanar en un Dios que puede restaurar al ser humano Señor le creemos a ese Dios grande a ese Dios lleno de misericordia a veces Señor nuestros pensamientos o nuestras decisiones hacen que pensemos mal de ti y que nos alejemos de ti Señor pero tus fidelidades me hacen tus misericordias son nuevas cada día Señor gracias Dios porque tú estás atento a estas oraciones tu oído está atento Señor a estas súplicas de estas familias de estos jóvenes que quieren ver a sus hermanos de estas familias de esas madres que quieren ver a sus hijos de esas madres que quieren encontrar a sus hijos que están desesperadamente Señor tú abre los medios con los medios necesarios amado Dios para que sea tu mano poderosa interviniendo Señor y que puedan ser encontrados Señor y puedan ser encontrados y ese llenado de vacío ese consuelo sobre la vida de esas madres de esos hermanos de esos padres Señor que creemos a ti Dios a ese Dios grande aquel que para el ser humano es imposible para el Dios todo es posible para ese Dios que dio su vida en la cruz del caballo que no le importó escatimar ni a su propio hijo a ese Dios grande que puede hacer esas maravillas a ese Dios que creemos a ese Dios que alabamos y a ese Dios que va a traer esa paz sobre abundancia sobre esta tierra sobre el descanso sobre el descanso Señor clamamos clamamos un avivamiento en esta tierra un avivamiento de norte azul de este a oeste que la tierra de Tecate que la ciudad de Tecate vuelva a su rostro a su Dios aquel Dios que en aquellos tiempos donde había paz en esta tierra había paz sobre esta tierra a ese Dios a ese Dios que clamamos es el mismo Dios de ayer y a alguien y es el mismo de hoy y de siempre Señor levantamos un clamor Padre Santo porque seas tú Padre Santo mandando esa restauración a nuestra ciudad esa restauración a nuestros jóvenes Padre que se están perdiendo Amado Dios que encuentre en el camino fácil hacia la droga el robar el andar en pandillas que seas tú Señor tomando el control sobre la vida de esos jóvenes sobre esos niños sobre esas familias Amado Dios mande ese consuelo a nuestras vidas Señor le creemos a ese Dios grande a ese Dios poderoso a ese Dios muy potente y creemos Señor que cuando tú traigas la paz a esta tierra clamaremos a una misma voz cantaremos a una misma voz y gritaremos Dios es grande Dios es fuerte y para Dios no hay nada imposible para ese Dios no hay nada imposible porque tu pueblo se va a humillar tu pueblo va a aclamar ese avivamiento en las iglesias en la ciudad en las colonias en las escuelas no va a haber rincón Amado Dios en el cual tu nombre se ha proclamado Padre Santo y declaramos paz y declaramos con esa autoridad que tú nos has dado Señor de donde dominó un copio Señor declaramos paz en nuestra tierra declaramos paz en nuestra ciudad declaramos paz en la familia de los desaparecidos declaramos paz sobre nuestras vidas Amado Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra Padre Amado decíbelo todo de nosotros sin reserva déjanos deleitarte déjanos amarte déjanos servirte déjanos entregártelo todo sin reserva así como que no le importó derramar ese perfume tan caro así queremos derramar nuestras vidas delante de tus pies delante de ti Señor gracias Dios porque tú estás en este lugar tu mover está en este lugar y tú de hoy en adelante grandes cosas vas a hacer en esta ciudad grandes cosas vas a hacer en la vida de las familias de los desaparecidos grandes cosas vienen a esta tierra grandes cosas vienen a esta ciudad lo declaramos en el nombre poderoso del Cristo amado Cristo Jesús lo declaramos ley porque tuyo es la gloria tuyo es el imperio tuyo es el poder tuyo es el honor para esto fuimos creados para servirte para adorarte para glorificarte para interceder por los enfermos por los quebrantados de corazón por aquellos que tienen la red de ti vángase a despertar él se despertará a las iglesias que salgan de su zona de confort y que empiecen a predicar tu palabra que se empiece a predicar tu evangelio que ya no pongamos más pretextos porque nuestros niños nuestros jóvenes se están perdiendo amado Dios se están perdiendo por falta del amor de Dios se están perdiendo por falta del hablar de Dios manda obreros a tu miel Señor manda obreros a tu miel Padre Santo manda hombres valientes jóvenes valientes mujeres mujeres virtuosas amadas apasionadas por ti empiecen a predicar se le va el pelio Señor en las escuelas empecemos a buscarte empecemos a anhelarte pone en nuestro corazón esa inquietud esa pasión ese anhelo por buscarte no nomás en cada evento no nomás en este momento sino que te busquemos apasionadamente todos los días en nuestras vidas humillados entregados delante de ti amado Dios sin medir el tiempo sin importar el tiempo que tengamos que gastar porque a ti no te importó escatimar a tu propio hijo a ti no te importó pagar un precio tan caro por nosotros es el tiempo de entregarte a los dos es el tiempo Señor que tú abres a esos corazones Señor esos corazones que vienen a tus barrios a esta ciudad que vienen a tus barrios a nuestra paz creemos Dios que tú puedes hacer cosas sobrenaturales en la vida de esas personas en la vida de esos hombres creemos Dios que tú puedes hablar a esos corazones de piedra a esos corazones que han endurecido su corazón a Dios creemos amado Dios que tú puedes hablar y que esas ventas de sus ojos esas ventas de sus oídos y que estén en sus oídos atentos al hablar de tus palabras a tu voz con ese oído atento Señor a tu voz para que puedan tener esa misericordia tuya puedan creer que hay un Dios grande un Dios que a pesar de todo ama y a pesar de los errores a pesar de las faltas a pesar de los pecados ahí estás con esos brazos de amor con esos brazos de misericordia gracias 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 por este momento tan especial gracias 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 por esta oportunidad gracias 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 por esas personas que pusiste en su corazón ese sentir de esta oración por Tecate de este proyecto por nuestra tierra por nuestra ciudad Señor gracias Dios porque tú vas a hacer grandes cosas no creemos que tú vas a hacer grandes cosas que tú vas a sanar tú vas a restaurar la vida del ser humano y aquellos jóvenes que piensan que con drogarse están llenando ese vacío es mentira del enemigo es mentira del diablo porque dice tu palabra no tenemos lucha contra sangre y carne tiro contra principados contra protestantes contra los gobernadores de las tierras de este siglo la lucha no es contra mi hermano la lucha no es con la persona que te ha malado la lucha es contra el enemigo ese mentiroso que dice con las drogas vas a encontrar la solución con matar vas a solucionar tus problemas mentiras gracias gracias a Dios porque tú estás aquí gracias a Dios porque tú vas a poner ese mover en la vida de las personas gracias Padre Santo por aquellos que queriendo o no queriendo escuchar la oración ahí están ahí están atentos sus oídos a esta oración a este momento esos corazones de piedra que dicen yo no necesito de Dios a partir de ahora se empiezan a arrancar a partir de ahora empiezan a buscar de este Dios cuyo poder es grande en misericordia ese poder ese amor es un finito que a Dios no le interesa lo que tú hayas hecho el día de hoy a Él no le interesa tu pecado lo que Él quiere es tu corazón lo que Él quiere es decir y por aquí estoy estoy esperando con esos brazos de amor vuelve a mí vuelve a mí aquellos que me conocieron y se apartaron aquellos que quieren buscar de mí el diablo les dice no vas a poder mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo mayor es aquel Señor que dio su vida ese Dios grande ese Dios bueno ese Dios poderoso gracias amado Dios por este momento tan especial gracias Señor por el grupo de alabanza gracias por la vida de los pastores por cada uno de los pastores que estén aquí de diferente iglesia gracias por sus vidas gracias amado Dios gracias por el grupo de alabanza por los jóvenes que hicieron esto posible pero primeramente gracias a ti porque fue tu voluntad Señor no la nuestra fue tu voluntad Señor porque tú ya venías hablando a esos corazones pueblo mío vuélvete ciudad mía vuélvete vuélvete a tu padre vuélvete a tu Dios dice el Señor aquí estoy estoy esperándote Cate estoy esperándote Cate en qué momento vas a voltear qué más quieres buscar si aquí estoy yo si aquí estoy yo ese Dios que te ama aquí está a ese Dios que necesitas aquí está tu matrimonio se está derrubando yo lo puedo restaurar tu hijo se está adogando yo lo puedo restaurar te estás enfriando yo te puedo calentar Señor gracias gracias amado Dios no alcanzan las palabras para agradecerte Señor lo que tú estás haciendo lo que tú vas a hacer no alcanzan las palabras para agradecerte amado Dios no alcanzan mi rey gracias Espíritu Santo gracias amado Dios gracias Dios te alabamos te bendecimos permítenos Señor tocar tu corazón así como David cantaba así como David lanzaba delante de tu presencia y tú te gozabas así queremos que te goces deleítate en este momento más que una oración es la forma de agradecerte por lo que tú vas a hacer con tu papiera lo que tú vas a hacer en nuestra ciudad lo que tú vas a hacer en nuestras iglesias en nuestros jóvenes en nuestros niños en nuestros matrimonios en nuestra gente gracias Dios gracias amado Dios te alabamos te bendecimos y te entregamos todo sin reserva amado Dios gracias precioso rey gracias amén